Bueno, pues nos quedan 7 segundos y ya no. Le había dicho, le había dicho. Ahora tenemos reno, dice sí. Espérate que marcamos. ¡Me cago en la puta! WTF ¿Qué predica había hecho? ¿Y ese clip? Eso es clip, ¿no? El típico clip fail del día. Es que ni lo he visto, tío. Yo sigo...